Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Señaba que me besaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y ahora dale, sin miedo Buenas noches, amor Y ahora dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Y su pelo, su boca, su suspiro Si me gusta como si me quiera ver en el pecho un tío Lleva y un beso muerto de la risa Toma su vista, el tesoro que brisa Deja los ojos, todo como la pitonisa Si quita su mancha, lo maldita su camisa Y anoche, anoche soñé contigo Señaba que me besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Señaba que me besaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora 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 dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo ¡Aquí mandan los cabujeros! ¡Aquí mandan los cabujeros!